Ante los posibles riesgos de seguridad nacional y privacidad para millones de ciudadanos estadounidenses por el eventual robo de datos biométricos que supone el uso de FaceApp, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Chuck Schumer, solicitó la intervención del Bureau Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés. La aplicación para Facebook, que se puso de moda hace unas semanas en todo el mundo, permite rejuvenecer o envejecer el rostro a partir de una fotografía actual. En una carta enviada al FBI y a la Comisión Federal de Comercio y que el senador compartió en su cuenta social Twitter, puntualizó que sería preocupante si la información personal sensible de ciudadanos norteamericanos se proporcionase a un poder extranjero que pudiera utilizar los datos en contra del país. Exhortó al FBI, tome medidas para mitigar el riesgo que existe por la agregación de esos datos. El documento advierte que la aplicación usa la inteligencia artificial y al descargarla se aceptan los términos y condiciones, el íntegro e irrevocable acceso a sus fotos e información personal y que toda la información recolectada por la plataforma puede ser cedida a terceros sin precisar detalles de quienes pudieran acceder a esos datos. Desde 2007, cuando comenzó a desplegarse la aplicación rusa, más de 80 millones de usuarios en el mundo han cambiado su rostro, género o peinado, pero además han entregado a Wireless Lab su nombre y los datos biométricos de sus rostros. Notimex 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 Notimex